No les pasa muy charro cuando uno va a un sitio y uno siente que como que lo han visto a uno, pero como que se aguantan, se aguantan, se aguantan. Es que así me pasa con el de la droguería. Después de él le he comprado muchos condones. Llego y me dice, Antier, muy bueno el programa. ¿Por qué no me lo dijiste desde la primera? Viagra. Es que... Muy bueno el programa lo de siempre. Ya vienen corrugados. Después de haberle comprado muchos condones. Como muchas risas cuando la gente lo veo y le dice, ¡Ey! Pues cuando lo ve uno solo. Muchos saludos a sus amigos. Les dice que parte mía. ¡Ah, güey! Normal. Siempre nos pasó el chinchón. El aeropuerto dice, ¿qué hubo? ¿Dónde está Frank? Y yo pues... No sé. Ah, ¿verdad? Porque también creen que nos mantenemos... Nos mantenemos mucho despacio. En cambio a mí lo que me pasa siempre es... ¡Ay, no! Yo me voy a... Una señora llena el ascensor. ¿No te pareció muy incómodo caminar en Manhattan y la gente viéndote ahí? No. Pero llegué al aeropuerto en Miami y una señora así me reconoció. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué se hizo? Mientras las llevaban esposadas. ¡Ja, ja, ja! En la sala del aeropuerto haciendo cunclillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tomando leche. ¡Ay, déjate! Bueno, los locos también lo van a requisar. ¡Yo lo vamos! ¡Van a meter el dedo por allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a meter el dedo por allá! ¿Sí, va? ¿Sí, va? Niño, es una cosa grande.